¡Yee! ¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos y bienvenidas sean al canal Azul Lojito. Yo soy Celeste Villa y en el video de hoy es un video muy rápido, corto, conciso de maquillaje. Es el maquillaje que traigo el día de hoy. Hoy es sábado por la noche, Celeste Villa no va a hacer nada, pero Celeste Villa no quería quedarse en pijama todo el día. Así que decidí grabar este video. Espero que les guste y pues nada más, vamos a empezar. Bueno chicas, vamos a empezar este video. Quiero primero decirles que estoy muriendo de hambre y que muero de sueño, pero como siempre les digo, esa es otra historia. Ahorita me estoy haciendo mi ceja rápidamente. Bueno, imaginemos que siempre la hago rápidamente y que me sale perfecta siempre según. Claro, obviamente no. La voy a estar limpiando con este corrector de la marca de Luz. De primer, este de MC Cosmetics que me ha estado gustando bastante, bastante. Es momento de sellar. Voy a estar sellando el primer y lo voy a estar haciendo con un polvo transluso igualmente de MC Cosmetics. Voy a empezar a aplicar mis sombras. Estoy utilizando esta paleta de la marca Cara para utilizar principalmente las sombras de transición. Como pueden ver, ahí me medio confundí. Pero es un tono café medio el que voy a estar utilizando. Después tomo un naranja como ustedes pueden estar viendo aquí en pantalla para intensificar la cuenca. Este tono naranja, les repito, me va a ayudar a intensificar la cuenca. Como que siempre aplico un color claro, luego un medio y luego voy a ir subiendo de nivel. Y en este caso quiero que todos mis tonos de transición sean muy, muy cálidos y en estas tonalidades. Ahora de la paleta Flash de Sarah Maldonado Cosmetics, voy a estar tomando un naranja mucho más vibrante. Porque sí quiero que estos tonos sean muy evidentes en lo que es la transición de mi maquillaje. Y lo único que resta, chicas, ustedes ya saben, es difuminar, 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 difuminar. Y obviamente en los casos que se requiera, reaplicar el color. Voy a limpiar el área donde estaré aplicando el color turquesa. La voy a limpiar con este corrector de Lourdes que amo con locura. Me encanta este corrector. Estaré utilizando este pigmento de la marca LA Color. Son los Ice Pigment Powder. Estos estuvieron muy de moda hace tiempo y como que ya quedaron en el olvido. Pero están padrísimos, geniales. Me encanta y muchísimo más este tono. Ustedes van a ver ahorita la pigmentación que tiene. La brocha de difuminar ya sin tomar más color. Voy a estar difuminando o integrando los bordecitos que quedaron al momento de aplicar el color turquesa. Esta paleta Miss Metal de la marca Italia Deluxe está padrísima. Miren nada más esos colores y son súper metálicos. Voy a estar utilizando el color también turquesa como para darle un poquito más de dimensión al color que ya apliqué. Haré una pausa en mis ojos para comenzar con el rostro. De primer no se los mostré pero estoy utilizando uno de L'Oreal. Y la base es la de Wet n' Wild, la Photofocus. Que me ha estado gustando mucho pero como que no lo utilizo tanto. Comenzaré a hacer lo posible por desaparecer esas ojeras gigantes que creo que ya se me van a quedar así de por vida. Nunca logro reponer mi sueño para que a menos en la medida de lo posible desaparezcan. Pero bueno, para eso existen los correctores. Con el mismo polvo translúcido que utilicé al inicio de la marca MC Cosmetics voy a estar sellando el área del corrector. Me encanta este polvo porque es súper finito. Un polvo que ya tenían en olvido pero que sin duda alguna es mi favorito de todos los tiempos y de todos los años y de todas las historias. Es el de Prosa. Y con ese estaré sellando el resto de mi maquillaje. Con los contornos, ¿qué estoy diciendo? Con esta paletita de amor voy a estar realizando los contornos. Una mezcla de esos dos tonos. Y como pueden ver se difuminan muy bien y me agradan bastante. Los únicos rubores que he estado utilizando últimamente es esta paleta de MC Cosmetics. Pero es que como tiene tonos muy variados pues solamente la agarro y tengo ahí el color que quiero para aplicarme. Tenía muchísimo tiempo sin utilizar un iluminador duocromático así que decidí en esta ocasión aplicar este que ya está un poquito quebrado como el 98% de mis iluminadores. Este es de la marca NYX. Me estoy apurando para utilizar lo más posible este delineador en que es el de Mary Kay que me gusta bastante pero quiero utilizarlo rápido porque no sé, me da pánico que se me seque. Ya únicamente resta darle los últimos toques al maquillaje. Estoy uniendo la parte de arriba con la parte de abajo de mi ojo aplicando luz en el lagrimal e integrando todo básicamente. Para iluminar el arco de la ceja utilizaré el tono banana, ahí no lo encontraba pero lo voy a aplicar simplemente ahí. El pechador de maquillaje más infalible que tengo es este de Clean Color. Me encanta, ya casi se me acaba pero necesito otro. Estaré utilizando un labial en tono rosita nude. Este es de la marca Hollywood Cosmetics que estos labiales de esta marca me encantan porque se sienten bien, bien, bien ligeritos y para nada se cuartean y se desgastan de una manera fea. Así quedó el look, es algo muy muy sencillo pero espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye!